No podía dejar pasar la oportunidad para subrayar la ironía del proyecto de la Cámara 1078, que propone una enmienda a la ley que permite la venta del cannabis medicinal. Cuando en este país hace varios años comenzó la discusión sobre el cannabis medicinal, a mí me parecía que la respuesta lógica tenía que ser que algo con capacidades, con cualidades medicinales se venda donde todo el mundo adquiere sus medicamentos. En las farmacias, particularmente en las farmacias de la comunidad. Sin embargo, pervirtiendo a mi juicio lo que debía haber sido la perspectiva clínica de esta sustancia, en lugar de permitir que se vendiera donde hay un farmacéutico o farmacéutica debidamente entrenado para orientar a los pacientes, etc., se crean estos negocios de los cuales hemos visto una gran proliferación. La gran ironía es que en su momento este país no pudo proteger a las farmacias de la comunidad, que en un momento, en un momento, gozaban de la protección que otorgaban los certificados de necesidad y conveniencia, que decía que solamente en aquellos sitios donde se requiriera el servicio médico, que es una farmacia, se podía establecer una nueva farmacia. Llegó la invasión de las farmacias extranjeras, las que están, de hecho, en este momento promoviendo enmiendas a varias leyes, y los vemos por los pasillos. Llegó ese avance de las farmacias extranjeras y le quitaron la alfombra de los pies a las farmacias locales. Y debido a nuestra condición colonial, no podemos tener legislación proteccionista que permita que nuestras farmacias locales, las que son de capital puertorriqueño, las de aquí, las que dan, de hecho, el mejor servicio, tengan un espacio comercial garantizado. Eso no lo podemos hacer bajo la colonia. Pero llegan los dueños de los dispensarios de cannabis, la gente que supuestamente cree en la libre empresa, a pedir una medida para impedir que se establezcan nuevos negocios, y entonces el proteccionismo sí aplica para ello. Y me parece que, independientemente de otros elementos accesorios que hay en la medida, refleja la ironía, la triste ironía del ordenamiento puertorriqueño, de nuestra incapacidad para defender las cosas que realmente cuentan, como las farmacias de la comunidad, y de lo que es el poder del lobby de cabildeo de ciertos sectores económicamente privilegiados, que evidentemente son quienes únicos ganan con la aprobación del proyecto de la Cámara 1078.